La lección bíblica para el día de hoy lleva por título ¿Cómo planificar para tener éxito? Colosenses capítulo 3 y los versículos 23 y 24 dicen de esta manera Y todo lo que hagan, háganlo con todo el corazón, como para el Señor y no para los hombres, seguros de que recibirán del Señor la recompensa de la herencia, porque ustedes sirven a Cristo el Señor. La mayoría de nosotros, claro que queremos tener una vida de éxito y queremos ser felices. Hemos estado hablando de cómo planificar esto. Repasemos. Número uno, desde joven hacerse socio de Dios. Esta es una buena oportunidad para los jóvenes, para aquellos que están ya en sus 12, 13 años y que empiezan a soñar en grande, empiezan a verse ya como un profesional, como un administrador, como un empresario, como alguien en un taller, como en fin. Hay que hacerse socios de Dios. Número dos, ver siempre el trabajo como una bendición. Alguien me sorprendió un día de estos diciéndome lo siguiente, estoy madrugando, gracias a Dios, para ir a trabajar y no para ir a buscar un trabajo. Él está viendo el trabajo como una bendición. Y número tres, aprovechar al máximo y sabiamente nuestros años de productividad. Esos años de productividad pico, que llaman los expertos, hay que aprovecharlos, porque no siempre van a estar. Entonces, si es productivo ahora, excelente. Se puede producir más, excelente, porque son picos de productividad. Hay que aprovecharlos. Y otro consejo, hay que trabajar con integridad en ese plan de búsqueda del éxito y la felicidad a la manera de Dios. Dios busca integridad. Cuando se es íntegro, muchas veces no se avanza al ritmo de los que no lo son. Si no, véalo por ejemplo en el tráfico en las grandes ciudades, el íntegro va haciendo su cola cuando de repente el que no es íntegro rebasa y se va hasta allá. Aparte de que estorba a los que vienen por allá, también le va a quitar el espacio a los que estamos haciendo la fila ahí. Va a hacer más tiempo de espera. En fin. Pero Dios bendice al que es íntegro en su momento y a la manera de Dios. Así que es mejor ser íntegro. Y cinco, siga los consejos de la Biblia, de la palabra de Dios. Y cuando alguien le va a aconsejar, hágase la pregunta, ¿guarda él o ella los mandamientos de Dios? Porque si no guarda los mandamientos de Dios, entonces está separado de Dios. Y los consejos que vendrán de alguien separado de Dios no van a ser para bendición. Van a ser para desastre, para frustración, para amargura, para problemas. ¿Qué lecciones podemos aprender entonces de cómo planificar para tener éxito, habiendo dicho estos pasos ya aclarados? Número uno, o lección número uno. Solo con Dios se obtiene el verdadero éxito. Aunque no siempre se logre comprender, José era un exitoso porque hacía todo para Dios. Aún siendo despreciado, aún siendo acusado falsamente, aún siendo prisionero y aún siendo olvidado por sus compañeros de prisión. Pero nunca fue rechazado por Dios y llegó a tener éxito y llegó a ser feliz. Y lección número dos, debemos ser sabios en la administración según Dios. Ya que esta administración, según Dios, traerá verdadera felicidad. Que eso ocurra en tu vida y que eso ocurra en mi vida. Dios te bendiga. Soy Eber Roblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. Gracias. Gracias. Gracias.